Mi gente que es la que hay este machiche para B.O.P.R. Nation Best Offense Puerto Rico Que es la que hay mi gente, este no es machiche pero esto es B.O.P.R. Nation Y ustedes están preguntando quien rayo es este idiota que se cree gracioso y está hablando aquí Pues este idiota que está hablando es Strip City y exactamente así mismo se quedaron Estoy seguro que el 99.9% de ustedes no me conocen Yo tengo un canal en Youtube, hago videitos funny Y no vas a encontrar un Triple Moab con una Hangon, eso no lo vas a encontrar Ahora si te quiere reír un ratito y despegar la mente un ratito pues te puedes suscribir Si no pues no te preocupes, no va a haber montaje, no va a haber nada de eso porque esa no es la que hay para nosotros Pero vamos al Mambo, no vinimos a hablar de mi, vinimos a hablar de ustedes No, vinimos a hablar de Close Quarters para Battlefield 3 Voy a dar mis impresiones, mi review, lo que yo pienso sobre este DLC que ha tirado DICE o EA como quiera decir Definitivamente Close Quarters yo creo que es un cambio que está cool para Battlefield 3 Trae tres modos nuevos de juego, trae Gun Master que es un estilito así como Gun Game de Call of Duty Pero lo único que necesita es dos kills en vez de uno para cambiar de pistola Aprendí los otros días que eso viene de Counter Strike, yo no sabía que eso viene de Counter Strike Counter Strike es un juego de PC, yo no tengo PC, en verdad nunca lo veo Pero me dicen que es bastante sólido Entonces están viendo el mode que están viendo aquí que es Conquest Domination o Domination Conquest o algo así Y es como Domination de Call of Duty lo único que no puede exponer en las banderas Y está cool porque evita el Spawn Trap Y lo que hace es que puede exponer en tu compañero o en un Random Spawn Point Y eso está cool porque evita eso mismo que acaba de decir el Spawn Trapping Que tanto se da en Call of Duty Y el otro modo que incluye es Close Quarters Team Deathmatch Que es 8 contra 8 Team Deathmatch regular Y incluye un par de armas también Incluye la AUG A3 Que es de Assault Incluye la SCAR-L Que también es de Assault Incluye la ACWR Para Engineer Incluye la TAR La M-TAR-21 Es parecida a la de Call of Duty Pero no es la misma porque tiene la M al principio Entonces eso es como que una designación diferente ¿Qué más incluye? Incluye una pistola de Support Creo que incluye dos Machine Guns de Support Incluye un Sniper Rifle Semi Automatic Que es como que una M4-17 o algo así Está bastante cool Para esos que les gustan así como que los Single Shots Con el Sniper Y definitivamente les sugiero que si tienen el dinerito Pues se compren el DLC Lo pueden comprar solo O lo pueden comprar como Battlefield Premium Que le va a incluir no solo este mapa Si no creo que tres o cuatro más packs que van a tirar más Ahora si no piensas comprarte todos los más packs Cómpratelo entonces uno a uno Porque creo que van a tirar más packs hasta el 2013 Si piensas estar jugando esto hasta el 2013 Pues definitivamente sí Haz la inversión y cómprate el Premium Así que nada mi gente está llegando al final del video Espero que les haya gustado Se me olvidó decirlo Gracias a B.O.P.R. Nation por permitirme subir el video Así que apóyenlo Denle like Denle subscribe Si eres de Puerto Rico Apóyelo tuyo Es sencillo Así que mi gente se cuidan Esto es Scrap City Signing out Puerto Rico Stand up